Quiero cantar su hermosa alabanza que impactó mi corazón y lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Así es que está hermosa, hermosa, hermosa. Es así. Hablaste a mi corazón, tu voz medio dirección, que haga a mí no al amparo de tu luz. Dice así. Y en la tempestad estaré seguro, tú me soñarás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidará de mí, cuida de sí, amén. En la tempestad estaré seguro, tú me soñarás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Dice así, amén. ¡Mamén! Tu gracia me visitó. ¡Ah! ¡Está perdido! Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Ni cosas iluminó de tu luz. ¡Abrace a mi corazón! ¿Cómo es eso, pues? Tú me has perdido dirección. ¡Ay, ya está! ¡Agárrenlo! Yo no sé probar a cenar. ¡Abrace a mi corazón! Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidarás de mí, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tu brazo fuerte, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Sí, Señor, tú cuidas de mí, tú cuidas de nosotros, Padre amado. Tú cuidas de mí, tú vives por mí, tú vives en mí, Señor. Sí, Padre amado, recibo ahora la gloria, mi Rey Jesús. Aquí estamos para servirte, Señor, en lo que tú quieras, Padre amado. Gracias, Señor, recibo ahora la gloria, solo para ti, mi Rey amado. Gracias, Señor Jesús, gracias, 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 Padre bendito. Grande, mi esposo, vamos a hacer nuestra vida, Padre amado. Aquí estoy, pues, a servirte, mi Rey. Señor Jesús, eres santo, poderoso, Señor amado. Eres tímido, eres fiel, Señor. Yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú me guías, tú miras mis pasos. Tú me fuera un pastor, ya que eras mis pasos, y que eras en mí, amén. Tú me cuidas de mí. Tú me cuidas de mí. Tú vives en mí, sí, Señor. Tú me cuidas de mí, también me cuides de mí, Señor. Gracias Señor Jesús, gracias, 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 porque tú eres bien, mi Señor, qué precioso, santo Señor Jesús, recibe la baja esa pared, recibe la papita del cielo, aquí somos tú, llenas de mi vida, aquí llenas de mi vida, aquí llenas de mi hermano, todo mi amigo, con este video en el nombre de Jesús, Padre amado, reciba la honra, la gloria, mi Dios Jesús, gracias, gracias, gracias. Dios es lindo, Dios es bien y nunca te ha dejado, nunca te dejará, muchas bendiciones, besos, se los quiere mucho.